Bien, amén. Bien. Ricardo Dios Moreno, enciendes tu cámara, por favor. ¿Ya? José Malquichagua también, enciendan sus cámaras. Enciendan sus cámaras. Bien. Entonces vamos a empezar con nuestra clase, y nuestra clase de hoy tiene mucho que ver con la clase de la semana pasada. Porque en la clase anterior habíamos hecho reseña de obras, perdón, reseña de películas, ¿cierto? Tanto así que les indicamos las películas que ustedes han visto, pueden hacer su reseña literaria. Hoy vamos a ver las reseñas y también de obras literarias. Entonces vamos a ver los pasos, qué es lo que debe de tener esas reseñas, y también vamos a ver las clases de reseñas que hay, ¿no? Entonces, con lo que, anteriormente, con la clase anterior, y si se nos coloca esta imagen que dice, describe, analiza, resume y comenta, ¿qué será una reseña? Que ya lo hemos estado viendo desde la clase anterior. ¿Qué creen que sea una reseña? A ver. Participación. Una forma de expresar algo mucho más entendible o más rápido. Ya, muy bien. ¿Qué más creen que sea una reseña? Muy bien, Leo. A ver. ¿Quién más se anima a participar? Está súper fácil. Solo es ordenar ideas. A ver. ¿Qué dice José Malquichagua? Es como hacer un resumen de la película que, o de la obra que has visto, y comentar cómo se te, cómo, cómo, cómo es, cómo, de qué trata y cómo te pareció que, cómo te pareció. Claro. Entonces, cuando tú dices, cómo te pareció, está yendo un poquito más allá, entonces ya vas a valorar, ¿no? Sea positiva o sea negativa. ¿Estamos? Bien. Vamos a continuar. Muy bien, Tiara dice donde se resume, se describe lo más importante de un libro, de una película, de una presentación. Excelente, Tiara. Muy bien. Bien, entonces, entonces, vamos a, Osorio dice lo más importante de la obra para que se pueda entender. Claro que sí. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Es, de esa manera, no tengo, pero veo la manera de intervenir, me esfuerzo y lo estoy haciendo. Bien, perfecto. Entonces, eso es lo que habíamos indicado, que era una reseña, ¿no?, literaria. Ahora vamos a continuar y vamos a ver cuál es nuestro propósito de hoy, qué es lo que vamos a aprender hoy día, qué es lo que debemos de aprender, ¿no? Redactar, redactan reseñas de obras literarias siguiendo una estructura. Claro, como ya tenemos una estructura de lo que era una reseña literaria, ahora solamente es cogerla, el título de la obra y adaptar. Muy bien. Bien, entonces vamos a empezar. ¿Qué cosa es, no? ¿Qué es una reseña de una obra literaria? Es una narración oral o escrita que va a analizar, que va a resumir esa obra literaria, ¿no? ¿Cuáles son las partes de esa reseña? ¿Qué es lo que debe de tener? Título, como habíamos visto en la reseña de la película. Título. La introducción. En la introducción, generalmente, ¿qué es lo que viene? El autor, ¿quién es el que ha escrito, en este caso, la obra literaria? ¿En qué año lo publicó? ¿Cierto? Entonces, inclusive, ahí hay una presentación, ¿ya? Con el autor, la publicación de esa obra literaria. Luego tenemos el resumen. El resumen, como les indicaba, y siempre les he dicho, no es agarrar y un texto achicarlo de 20 filas, achicarlo en 10. No. El resumen viene a ser las ideas principales que tú vas subrayando en cada párrafo. A qué va a responder, de qué se trata, de qué se trata este párrafo, de qué se trata el otro párrafo. Y eso va a tú, ese subrayado que le das, es lo que va a formar tu resumen. Porque a veces equivocadamente pensamos, no es achicar, sino el resumir, es identificar esas ideas principales. No vas a estar alrededor para decir, vas directo al tema. De eso se trata. Y luego viene el comentario crítico, que es ya argumentado, que es lo tuyo, que tú vas a comentar, que tú vas a decir ahí, vas a hacer tu valoración. Sea una valoración positiva, porque en las obras puedes encontrar un mensaje, pero también puede ser una valoración negativa, que tú también puedes encontrar en esa obra. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las partes de una reseña. Generalmente nosotros desde la clase anterior hemos trabajado título, ¿se acuerdan? Resumen y tu comentario. ¿Ya? ¿En qué consiste el título? Pues es el título de la obra literaria, ¿no? ¿Cómo se llama esta obra? Ah, se llama Platero y yo. ¿Cómo se llama esta obra? Ah, se llama La vida y el sueño. ¿De acuerdo? Bien. En la introducción viene a ser la presentación de los rasgos de la obra literaria, que se va a reseñar, y en la que va el autor. Es importante. ¿Quién le escribió? ¿Quién escribió los perros hambrientos? Ah, Ciro Alegría, por ejemplo. El resumen. Es el argumento, perdón. Es el resumen de la historia que va a contar esa obra literaria. Voy narrando las ideas principales, respondiendo a la pregunta de qué se trata. El comentario crítico argumentado, ¿no? Ese comentario crítico viene a ser el comentario de todo lo que tú consideras positivo o negativo en la obra literaria. Bien, ahora tenemos las clases de reseñas. Tenemos reseñas críticas. Las reseñas críticas van a aparecer en los periódicos, en las revistas científicas. Su extensión puede ser de tres, ¿no? De uno a tres páginas. Entonces va a aparecer en periódicos, en las revistas. Siempre va a haber esa crítica, ¿no? Aunque muchas veces el periodismo lo que hace más es una crítica destructiva. Cuando las críticas deben ser constructivas, generalmente. Hay una reseña histórica que se redacta con el fin de brindar información sobre una obra escrita, ¿no? Le pone una extensión de una página. Pero eso va a depender porque puede ser, ¿no? Mitad de una página, pero algo bien concreto y bien fortalecido, ¿no? Que se pueda entender. Bien. Siguiente clase, analítica. Vas a hacer un resumen reflexivo, en el cual tú expones el argumento, ¿no? Vas a analizar. Referativa. Resalta los aspectos del contenido o los datos de interés para el lector. Siempre tiene que haber algo que le llame la atención, ¿no? Al lector. Para que pueda, lógicamente, leerla. Bibliográfica. Resalta los aspectos de libros o artículos como son el título, el autor y el resumen del contenido, ¿no? La hemerográfica. La hemerográfica. Se realiza tal y cual es, como se presenta el texto, ¿ya? Sin modificación. ¿Qué es lo que lleva esa hemerográfica? Lleva una introducción, lleva un desarrollo y lleva una conclusión. Ya, introducción, desarrollo y conclusión. Bien, la reseña visual es una referencia que se establece sobre la forma del objeto y su fin es ofertar el producto, ¿no? Tal como es. Visual. Oferta del producto tal como es. Descriptiva. Va a ser un resumen del contenido, tal y cual está organizado. Sea por temas o capítulos, ¿no? Va a describir. Como un texto descriptivo. Emocional. Bueno, se basa en criterios muy personales de quién realiza la reseña. Ya la parte emocional está hablando de los sentimientos, ¿cierto? Por eso trata, ¿no? Esa, criterios muy personales, pues. De quién, de quién realiza esa reseña. Y tenemos una reseña mixta que emplea características de otras reseñas. Puede ser descriptiva, a la vez puede ser emocional, ¿no? Hace una mistura de las reseñas, que sí se pueden hacer. Tú puedes argumentar, pero a la vez puedes criticar. Sí lo puedes hacer. Eso sí se puede hacer. ¿De acuerdo? Entonces, esas son, ¿no? Las clases de las reseñas y sus partes de una reseña. La reseña de obras literarias, ¿no? Vamos a ver. No sé si ustedes han leído Gallinazos sin plumas. ¿Han leído alguna vez? ¿Conocen esa obra? No. No, eso no. No, eso no. ¿Ya ha pasado? A grosso modo, les voy a contar. Esta obra es una obra muy cruda, dándole esa valoración muy cruda. Se trata de un viejito amargado gruñón, inclusive que es con una, como dice, pata de palo, le coloca la obra y tiene dos nietecitos que quedan bajo su cuidado, pero el señor cría un cerdito y sabía que si a ese cerdo le daba de comer bien, lo podía vender y le iban a dar un buen precio. Entonces, el señor se dedicó a este abuelo solamente a alimentar al cerdo. No le interesaban los nietos, ya eran niños pequeños, ¿no? Entonces, les exigía y los levantaba temprano para que vayan a traer comida para el cerdo. Tú sabes, y eso también sucede en la vida real, por eso que a veces vemos en las basuras a las personas abriendo bolsas de basura, porque muchas veces los están vendiendo y esa basura que sacan, le están dando de comer a veces a los cerdos, ¿no? Por eso que en un tiempo se nos decía, y hasta ahora, que tú debes de ver dónde compras esa carne de cerdo con seguridad, porque lamentablemente esas chancherías, muchas veces lo que le dan de comer a sus chanchos son basura, ¿no? Entonces, este hombre solamente lo miraba al cerdo con mirada de dinero. Entonces, a él le convenía que el cerdo crezca y que tenga un buen peso porque le iban a dar de acuerdo al peso. Entonces, levantaba a los chicos temprano, en pleno frío, si los chicos estaban enfermos no les interesaba, si se habían hecho una herida porque se metían a la basura a buscar, a buscar comida para el cerdo. Los chicos se habían enfermado, los hermanitos, uno salía, el otro se quedaba, después por meterse ahí a sacar la basura, se cortó el talón del pie como un vidrio, ¿no? Y a él no le interesaba nada, solamente su mente estaba fijada en que tenía que alimentar a ese cerdo. Entonces, los chicos también sienten rechazo hacia el abuelo. Se habían conseguido una mascota, un perrito, pero como ellos estaban enfermos y no habían podido sacar y el abuelo tampoco, no traía mucho y el cerdo, perdonen la expresión, pero tragaba bastante, no abastecía lo que el abuelo traía, ¿no? Porque también era una persona con una discapacidad. Entonces, el abuelo de cólera aventó a la mascota de los niños para que el cerdo se lo coma y los levantó a los chicos y cuando los chicos llegaron con los cubos, ¿no? Sus baldes de comida, vieron que el cerdo se estaba comiendo al perrito y fue peor, ¿no? Porque era su mascota de ellos. Entonces, ¿qué es lo que los chicos se amargaron? Ya mucha presión de todos los días, levantarte solamente pensando que el cerdo tenía que comer todo el día, tenía que alimentarlo bien porque iba a haber una buena paga por los kilos de ese animal. Entonces, los chicos amargos ya decidieron abandonar al abuelo y el cerdo estaba, pues, como animal hecho una bestia porque no se abastecía con el alimento. Nos cuentan al final que los chicos deciden irse, pero el señor gruñón se resbala, se cae y el cerdo se lo come, ¿no? Y ellos deciden ya retirarse, abrazaditos se salen porque habían estado muy enfermos. Y es así como termina esta obra de los gallinazos sin pluma. ¿Y por qué se le dice gallinazos sin pluma? Porque se iban a la basura. Como tú has visto los gallinazos andan en la basura. La diferencia es que ellos no tenían pluma. Y a eso se debe el título de esa obra, ¿no? Entonces, ¿qué apreciación crítica, pues, tú... Y qué mensaje también, ¿no? Por ejemplo, el trabajo infantil. El explotar a los niños. No dejarlos vivir su niñez. Una sociedad, pues, que si tú... Esto lo ves en estos momentos de la realidad ahorita, por la pandemia, ¿no? Pero tú ves chiquitos que están vendiendo en la calle, chiquitos, pequeñitos, que te ofrecen caramelo, chicle, te ofrecen cosas. Y eso es una explotación, porque los niños no pueden trabajar. No deben hacerlo. Porque en vez de estar ofreciendo ese producto, ellos deben de estar, ¿qué? Estudiando como ustedes. ¿No? Entonces, en la realidad, hasta ahora sí se ve eso. Sí se ve. Y generalmente, ¿a quiénes ves? Ves a las personas que vienen muchas veces de provincia y a sus niñitos los mandan a vender, a ofrecerte lo que quieren vender. Inclusive, salió una... Capturaron una mafia que se dedicaba, ¿no? Alquilaban a sus hijos y los chicos iban a vender. Y estos lo hacían pasar como sus hijos, pero no eran. Porque el padre alquilaba a sus hijos. Mira, todo eso es lo que sucedía. Y eso, esto no puede ser. Porque hay un maltrato infantil, hay una explotación. Y eso no puede ser. El niño tiene que vivir su niñez, gozar de su niñez. No lo vas a levantar a las 5 de la mañana para mandarlo al cerro ahorita con esta humedad, porque de hecho se enferma. Y meterse al basural donde tenía que sacar con su mano, ¿no? Propenso, ¿no? A contagiarse de cualquier enfermedad. Entonces, esas son las apreciaciones críticas que se va dando. Y cuál es, digamos, el mensaje. Que estos hermanitos, a pesar de que pasaban estas situaciones, siguieron hasta el final y cada vez más unidos, más hermandados, ¿no? Es lo que, no, el mensaje que nos dan. Y lo negativo es lo que vemos en la sociedad. Que la sociedad todavía, en esta sociedad todavía se sigue viendo esta situación. ¿Hay gallinazos? Porque ellos sí hay todavía gallinazos. Sí lo hay. Y muchas veces, ellos van, pero ¿por qué? Porque tienen sus animales y les dan de comer eso, y basura. Imagínate, si tú, ese animal lo alimentan con eso todos los días, y tú vas y lo compras en un mercado, te enfermas, pues. Te enfermas. Por eso que se decía que la carne de cerdo tú lo tienes que comprar en un sitio que te da seguridad, ¿no? Porque tú sabes que no va a comer esa basura, sino le van a dar el alimento debido para que ese animal, como debe ser, se alimente bien, ¿cierto? Bien, entonces este es el gallinazo sin plumas. El autor es Julio Ramón Jiménez. El argumento. Vamos a ver su argumento. Y ahí ya viene con nombre propio. ¿Cómo se llamaba este anciano? Don Santos era un anciano. Ojo, y sus dos nietos, ¿cómo se llamaban? Efraín y Enrique, habitan el mismo corralón, junto a un cerdo. El cerdo se llamaba Pascual. Efraín y Enrique tienen que alimentar como dé lugar. Y todo el cariño de Don Santos estaba dirigido aquí al cerdo, en quien ve su futura fortuna. Es por ello que obligan los niños a trabajar aún estando enfermos. Ante los constantes aullidos del cerdo, Don Santos lanza al perro. Su perrito, la mascota de ellos, se llamaba Pedro, al chiquero. Al regresar a Enrique del muladar, con los cubos llenos de comida, se da cuenta que el perro está siendo devorado por el cerdo. Indignado, Enrique se acerca al abuelo, le golpea el rostro con una vara. El anciano retrocede y cae de espaldas en el chiquero. Poco después, Enrique coge a su hermano Efraín. Abandonan el lugar. Desde el chiquero, llegaba el rumor de una batalla. ¿Por qué? Porque el cerdo se lo estaba comiendo, ¿cierto? El cerdo se lo estaba comiendo al abuelo Don Santos. ¿Bien? Entonces, te das cuenta, ese es el argumento, el resumen de la obra. Lo principal, ¿no? ¿Quién era el abuelo? ¿Los nietos? ¿Qué la explotación de los nietos? ¿Se les obligaba a trabajar? ¿Para qué? ¿Cuál era el objetivo? ¿Y cómo termina? Ahora, la opinión. En esta obra, narra cómo la injusticia ocurre hasta en nuestras familias. Y eso es que hasta ahora se ve también, ¿no? Es la realidad de muchos niños jóvenes, inclusive ancianos, que deben buscar la vida en la calle. Es una lección de la cual todos debemos aprender, porque ningún ser humano debe ser rebajado. Ninguno. Rebajado, humillado, ¿no? Como eran estos niños, ¿no? El autor no solo describe la obra para darla a conocer, te quiero dar a conocer este contexto, no, sino que nos sirve de un espejo para ver reflejado ese lado humano de nuestro país, ¿no? Y lo más importante es aceptar que nuestra sociedad está atravesando por una gran, y una, yo diría, una grave crisis de valores. Una grave crisis de valores, ¿no? Donde ni siquiera... Tú habrás escuchado y habrás visto en televisión. Los padres son ancianos, y esos padres se compraron su casita, pues, cuando eran más jóvenes. Y los hijos les exigen que les den de herencia a la casa, o por último, se quedan con la casa y botan a los padres a la casa. ¿Cuántas veces se ha visto ancianos que duermen en la calle? Pero tienen sus casas. ¿Pero quién se los quitó? Sus propios hijos. O aquellos que simplemente se van y los dejan en los asilos. ¿Por qué no tengo tiempo? ¿Por qué no te puedo cuidar? ¿De qué clase... ¿De qué clase de sociedad estamos hablando? ¿De qué clase de valores estamos hablando? Cuando nuestros padres fueron jóvenes, nos dieron, de acuerdo a su fortaleza, todo lo que pudieron darnos. Pero cuando nosotros ya somos adultos, estamos en la obligación de ver por ellos. No de botarlos a la calle, no de despojarlos de sus propiedades que a ellos les pertenecen. Porque los hijos dicen, no, ¿y usted por qué, la periodista? ¿Pero usted por qué hace eso? No, es que a mí me corresponde. Y yo que la periodista le preguntaría, ¿y usted, señor, cuánto aportó para esta propiedad? ¿Y qué clase de hijo es? Porque lamentablemente es una sociedad con una crisis de valores donde ni siquiera se siente ese cariñito, ese amor a la familia. ¿No? Ese respeto, ese defender a mi familia. Eso de pasar juntos. Porque las cosas materiales son las cosas materiales, por eso muchas veces colocan la familia de antes que se sentaba en la mesa donde no había un celular, donde no habían celulares, solamente había un televisor. Televisor, lo que había. Y compartían porque se reían, hablaban, se expresaban. Ahora se sientan a la mesa y todos se sientan con su celular. Y todos están así, con el celular en la mano. ¿Están disfrutando ahí como familia? No están disfrutando nadita. Ese saborcito, ese calor de familia. Y muchas veces todavía, papá, quiero hablar contigo, déjame ver que estoy viendo mi partido, después te atiendo. Hola mamá, estoy viendo mi novela. No me interrumpas. Más tarde hablamos. Y lógicamente, esa persona, si no le comentan ese momento, después ya no es el mundo. Esa crisis de valores estamos viviendo. Esa indiferencia. Te hacen algo en la calle y si se te acercan es para preguntarte ¿Qué te hicieron? ¿Qué te robaron? ¿Qué pasó? Pero no se acercan porque siento una compasión hacia mi prójimo. Hacia mi próximo. No siento nada de ello. Entonces hay una crisis de valores. Esa es nuestra realidad. Por eso nosotros tenemos que trabajar desde el colegio. No enseñándoles a ustedes valores, sino simplemente haciéndoles recordar que existen valores. Que si tú lo primero que tienes que disfrutar es a tu familia. No es que vas a disfrutar del celular que te compran y estoy metido en el celular porque el celular no te da cariño, no te da amor, no te da nada. Aún más. Yo les diría. Solamente se sirve como un medio para que te comuniquen. Pero ustedes, ninguno de ustedes lo necesita porque ninguno de ustedes los van a llamar a través de un celular y decir a ver, al odio moreno lo estoy llamando para un trabajo. No te van a hacer eso porque eres menor de edad. Si lo tienen porque muchas veces mamá se fue a trabajar y se está comunicando contigo por el celular. ¿Cierto? Pero no porque tú tengas esa necesidad, es urgente de tener un celular. Porque ese celular te implica también una mantención. ¿Y con qué vas a mantener tú? Si más bien tú estás siendo mantenido y sostenido por tus padres. ¿Cierto? Entonces es la crisis que estamos viviendo. Antes nuestros padres jugaban lingos al mundo, ¿no? Hacíamos nuestro juego de antes. Los hombrecitos con los trompos, las mujercitas con suyaces. Ahora no hay juegos porque todos están con el celular en la mano. Con el celular en la mano. ¿No? Y como decía Eiste, Albert Eiste, que decía todo lo que el hombre todo el avance de la tecnología va a ser la destrucción del mismo hombre. Y es la verdad. La tecnología va destruyendo al ser humano. Y te das cuenta acá nomás en esa vivencia de familia. Ya está destruyendo. Ya hay hogares donde se pelea porque papá le dice a la mamá deja el celular o la mamá le dice deja el celular o dice a la hora de desayunar de almorzar o cenar nos dedicamos simplemente a alimentarnos pero no podemos estar con el celular en la mano o dando órdenes por teléfono porque tienes que gozar de tus alimentos que estás nutriendo. Por eso se dice que hay crisis de valores y a veces la crisis de valores no te hace un extraño sino tu propia familia. y si tú te das cuenta y lo han comunicado los medios de comunicación en esta pandemia en esta pandemia que no salíamos para nada han habido cualquier cantidad de mujeres desaparecidas de mucha violencia contra la mujer y no solamente con la adulta con la anciana sino con las niñas pequeñas. Las violaciones generalmente ¿de dónde son? ¿De un extraño? No, si te has dado cuenta de la misma familia. ¿Por qué? Porque hay esto crisis de valores. ¿Te das cuenta? Entonces esta obra te narra tal cual es la sociedad sin esconder nada que muchas veces no sabemos o simplemente no queremos saber la realidad tal cual es. ¿No? Muchas veces sabemos pero no queremos saber más allá. Por eso es que nosotros tenemos que trabajar duro por mantener unida nuestra familia para mantener a nuestra familia en un diálogo en una comunicación y lógicamente con el amor de Dios. ¿No? Entonces mira todo lo que hemos podido analizar opinar simplemente de esta obra literaria gallinazo sin pluma. ¿Te das cuenta? Todo lo que ustedes han podido reflexionar. Entonces yo les indiqué y les di títulos de obras literarias para que ustedes hagan esa reseña siguiendo lo mismo el título el autor o simplemente el título te ibas al argumento tu valoración el mensaje o lo negativo que encuentres porque también se encuentran ¿no? Cosas negativas como acá la humillación la imaginación la explotación ¿no? Entonces eso es hacer una reseña de una obra literaria una reseña de una película ya la sabes hacer Entonces ahora vamos a empezar con sus exposiciones y no solamente es la reseña de la obra literaria porque tú para hacer la reseña tienes que leer ¿no? El resumen lógicamente porque no vas a leer la obra completa porque eso te demoraría Entonces leyendo ese resumen entonces ya vas aprendiendo ya tienes en conocimiento de qué trata esa obra literaria Ah La isla de misterio de Julio Verne Ah ya sé de qué trata Ah Mi planta de naranja lima hay mucha enseñanza ya sé de qué se trata Ah El principito ya sé de qué se trata Entonces Indirectamente también te mando a que leas a que leas porque cuanto más lees más vas entendiendo y aprendiendo de la vida Acuérdate es lo que todos los días tenemos que afrontar situaciones en la vida ¿no? Entonces eso con esto concluimos lo que son las reseñas de obras literarias de escribir analizamos resumimos y luego comentamos con nuestra valoración crítica sea positiva ¿no? o sea negativa ¿de acuerdo? Bien chicos entonces nos queda solo un minuto y al regreso vamos a empezar con nuestras exposiciones sus reseñas literarias luego me las van a enviar por Cubicol y la expresión oral es lo que yo voy a evaluar ahora ¿de acuerdo? Entonces van a entrar La van a expresar tal como está y vamos a corregir no se preocupen